¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Atentos porque Google ha convocado a los medios para que se espera que sea un gran anuncio relacionado con los videojuegos el mes que viene, más en concreto el 19 de marzo. ¿Una consola? ¿Más project stream? Todo es posible. Todo se mostrará en la próxima keynote de Google, afirma la invitación. No obstante, durante meses, la empresa ha estado involucrada en lo que se conoce como Yeti, un dispositivo con forma de consola de videojuegos que se sumaría a la familia de Chromecast, para permitir la ejecución de títulos exigentes a través del streaming. Además, durante años, la compañía ha fichado expertos ejecutivos y desarrolladores del panorama del videojuego, como Phil Harrison, que entró en el Gigante en el pasado año. Una característica interesante de esta máquina rumoreada desde hace meses y confeccionada alrededor de un hardware diseñado por NVIDIA, en el que contaría con una integración total con el portal de YouTube, permitiendo a los jugadores no solo subir sus partidas, también acceder de forma rápida a guías y contenido del título al que estuviéramos jugando, para que nos sirviera de guías si nos quedamos atascados en algún jefe o necesitamos algún tipo de consejo. Esto realmente, sinceramente, pinta bastante bien, la verdad. Junto a Project Stream, el servicio de streaming de Google permitiría que los jugadores disfruten de títulos de gran calidad, como por ejemplo, Assassin's Creed Odyssey. Sinceramente, la verdad es que esto pinta muy bien. En su navegador Chrome, sin sacrificios técnicos ni dispositivos extra. Serían dos de los pirares de este nuevo ecosistema de videojuegos. La idea de una consola de Google lleva tiempo rondando la empresa y se ha esforzado en este ámbito. El proyecto estaría muy avanzado y buscaría adelantarse a otras propuestas de las rivales, como por ejemplo el PlayStation Now de Sony. Sinceramente, la verdad, amigos, es que veremos a ver al final lo que nos presenta la gigante de Google. Pero realmente que vaya a ser todo por streaming, sinceramente, desde mi punto de vista, es una cosa que realmente creo que no todo el mundo a día de hoy va a poder aprovechar. Por ejemplo, esto ya me quejé en su día con el PlayStation Now. Los servicios de streaming solamente lo pueden utilizar esas personas que a día de hoy tienen una conexión a internet muy buena. Pero recordemos, amigos, que a día de hoy, por ejemplo, nuestros hermanos de América Latina, pues ellos no tienen muy buena conexión a internet o muchos de ellos no tienen muy buena conexión a internet. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, lo que sacó Microsoft con el Xbox Game Pass es de lo mejorcito que ha sacado una compañía pensando en todo el mundo global, pensando en todos los jugadores. Es un servicio el Xbox Game Pass que funciona de lujo porque es como si tú compras un juego digital, lo instalaras en tu disco duro y a jugar. Pero estos sistemas por streaming como lo que nos quiere presentar Google o como, por ejemplo, lo que tiene Sony con su PlayStation Now, que son mediante streaming, pues, sinceramente, la verdad, creo que a día de hoy no todo el mundo tiene un internet contratado que, vamos, que vaya de lujo. Entonces, realmente, estos sistemas lo que hacen realmente es discriminar a esa gente que no tiene muy buena conexión a internet. Por eso yo amo tanto a Microsoft, porque cuando hace una cosa lo hace pensando en todo el mundo en serio y no discrimina a esos jugadores que no tienen buena conexión a internet. Entonces, es como, por ejemplo, lo que sacó Microsoft con el Adaptive Quick Control, ¿vale? Ese control específico y dedicado para esa gente que tiene alguna minusvaría en las manos. Microsoft, cuando saca algo, lo hace pensando en todo el mundo. Y estas compañías como Sony o, en este caso, como Google, sacan estos servicios, pero realmente no están pensando en todo el mundo. Están pensando solamente en algunos o en esa gente que tiene un internet como el de la NASA. Y bueno, amigos, a vosotros, ¿qué os parece esto? El streaming de Google, la consola de Google. Dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, compartir. Y como dirían los fanboys de Sony al Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós.